Todos están, todos hablan ahora de las imágenes que nosotros vamos a propagar esta noche de Paolo Guerrero. Paolo Guerrero ha salido en sus redes sociales a poner el parche antes de ver nuestras imágenes, porque él sabe lo que ha hecho. Yo creo que él sabe, está consciente perfectamente de cómo se comportó frente a uno de mis reporteros. Y lo sabe, hay testigos de eso, pero a veces cuando las personas no están acostumbradas a reconocer sus actos, cuando siempre quieren echarle la pelota al otro, es signo de una inmadurez, es lo que yo considero. Y creo que cualquiera, lo diría así, sin necesidad de ser psicólogo. Él perdió los papeles porque los pierde y no había provocación alguna de parte de mi reportero. Y para que no quede duda alguna sobre el comportamiento de mi reportero, que solo atinó a hacerle las preguntas, que cualquier reportero, si se lo encuentra en la calle, le va a preguntar a Paolo Guerrero, ¿es cierto que Ana Paula está embarazada? ¿Es cierto que está embarazada? Y su respuesta es demasiado dramática, demasiado agresiva y patanesca para una simple pregunta. Con contestar no o no te quiero responder, gracias, me das permiso, me voy. O sea, lo hubiera acabado todo, pero no contento con eso, no solo con cerrarle la puerta en la cara al reportero, él regresó e ingresó al local donde estaba mi reportero y otras dos personas del programa, incluido el productor periodístico de este programa, José Luis García. José Luis García, además, acompañados de otro de los reporteros. Habían tres periodistas de este programa que fueron a tomar un café a Starbucks, como lo hacen casi todas las tardes. Es más, es más, este programa que tenemos nos tiene metidos en este canal durante todo el día y más aún al productor periodístico del programa, que todas las tardes él sale hacia Starbucks, que está a la vuelta del canal, cruza hacia el olivar y en Conquistadores, ahí está la cafetería a la que todos acudimos. A mí me traen el café desde allá, mi doble maquiato con leche de almendras, cada vez que tengo sueño y cada vez que no he descansado y que me estoy muriendo de sueño. Entonces, nosotros no es que mandamos a seguirlo, nosotros, como él da a entender que yo mandé al reportero a provocar, eso se llama, Paolo Guerrero, simple casualidad. Te topaste, además, en el lugar donde mi productor periodístico, que anteriormente, porque primero fue el reportero de Magali TV hace muchos años y luego, cuando yo salgo del aire, cuando me voy a otro canal, él es el productor periodístico de Beto Ortiz en este canal. En el año, desde el año 2017, Pepe García va a la cafetería de Conquistadores y se sienta a ordenar sus papeles y sus cosas. O sea, él va ahí todos los días. Lo conocen ya, lo conoce desde el huachimán de la puerta, los mozos, todo. Ya saben hasta lo que toma. Así que, este es nuestro barrio. Acá vivimos, acá estamos todo el día. Nosotros no estamos yendo a perseguir a nadie. Fueron a tomar su café y como reporteros que son, ven a un personaje público que justamente los rumores están en todos lados de que Ana Paula Consorte estaría esperando su tercer hijo, que además, un rumor que no hemos lanzado nosotros, que ha lanzado Peluchín en su programa, un rumor, y que los periódicos todos han rebotado, porque como en estos días hay ausencia de noticias, todos han rebotado la noticia o el rumor que dio Peluchín. Peluchín dijo, Ana Paula estaría embarazada, me dicen que fue a un laboratorio. Y esa fue la pregunta. Salió el reportero mientras los otros pedían el café y salió y le dijo, buenas tardes, Paolo, ¿es cierto que Ana Paula está embarazada? Y el otro respondió, ¿cómo lo van a ver? Y no solo eso.